Un nuevo homicidio se registró en el sur del departamento del Cesar. En la finca Las Marías, situada en la vereda Villa Rosa, en la vía que comunica de Aguachica con Gamarra, un joven de 18 años fue asesinado de varias contusiones que recibió, al parecer con un objeto contundente y con arma blanca. Se trata de Elías David Salas, quien fue hallado sin vida por campesinos de la zona. Inicialmente el cadáver permanecía sin identificar, pero luego que los familiares vieran la foto publicada en un medio de comunicación, lo reconocieron por la vestimenta que llevaba, la misma con que salió de su casa hora antes de ser asesinado. El cuerpo presenta heridas en región maxilaria izquierda abierta y varias laceraciones, a la altura de la cabeza ocasionadas al parecer con un arma cortopunzante. Agentes judiciales realizaron la inspección técnica del cadáver y lo condujeron a la morgue de Aguachica, donde realizaron las labores forenses. Las autoridades realizan la respectiva indagación para determinar los móviles de este hecho sangriento. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán. Y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad. Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar. Arreglos florales. Servicio de transporte en modernas carrozas. Y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional. Ubícanos en la carrera 17A, número 1572. O comunícate a nuestros celulares. 304-523-3319. 300-338-1300. Funeraria del Valle. Servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO. VALCO. CC por Antarctica Films Argentina